Feliz cumpleaños Nelson, espero que el Señor te de vida, salud, amor, prosperidad y todo lo bueno para ti y tus seres queridos. Desde ahora te digo que eres mi nuevo mejor amigo y desde ahora estamos celebrando con la Ciela. Felicidades. Bye. Mucha felicidad y a Nelson, que le deseamos salud, amor y que yo lo quiero mucho, que venga pronto, que Dios le dé todo lo bueno a ella, a su familia. Nelson, aprovechamos este momento para desearte mucha felicidad en tu cumpleaños. Esperamos que como este día, tú celebres mucho pero mucho y que siempre esté acompañado de gente que esté dispuesto a apoyar a Villa González. Gracias de todo corazón, de parte de tu amigo Rafael. Un abrazo. Nelson, te queremos. Le deseo muchas felicidades a Nelson, que pase un día feliz en su cumpleaños. Lo quiero mucho por ese homenaje que me hizo en Nueva York. Siempre pienso en él. Saludos para todos. ¡Ey! Felicidades, Nelson Hernández. Te habla Serja Bar. Gracias. Es tu cumpleaños. Muchas felicidades. Que la pases bien. Apreciadísimo Nelson, esperamos en Dios que te siga bendiciendo siempre y que en un día tan glorioso como es tu cumpleaños, Él te come de todas las bendiciones y te ilumine el camino por siempre. De quien te quiere, tu amigo siempre, Víctor Silverio. Sí, le deseamos muchas felicidades a nuestro amigo Nelson Hernández, desde aquí, desde Villa González. Le tengo un gran aprecio al querido Nelson Hernández, porque de cuando pequeño, Nelson siempre me cayó bien. Porque cuando yo iba a lamber los caramelo donde Manuel es su padre, Nelson siempre me abría los brazos. Y más aquí en Los Bomberos, que siempre ha sido la mano derecha en la ayuda. Y desde aquí le da muchas felicidades y que cumpla mucho más. Esperemos que cuando venga sigamos celebrando este cumpleaños de Nelson Hernández. Nelson, deseamos en tu cumpleaños que tenga muchas felicidades y que continúe así, sirviéndole a este pueblo como siempre lo agradece. Muchas felicidades. Felicidades, Nelson, en tu día. Dile a quien tú eres. Dile a que tú eres la hija de Yasmina. Yo soy la hija de Yasmina. Nelson, mi primo querido, quiero desearte lo mejor en este día y todos los años venideros, esperando que Dios te dé mucha salud. Y que sepa que siempre cuenta con nosotros, aquí, conmigo y todos en la familia. Esperamos que tú sigas siendo la persona dinámica y la persona entusiasta y cariñosa que eres. Te quiero mucho. Felicidades. Felicidades, Nelson, te quiero mucho, mi sobrino querido. Nelson, muchas felicidades. No hay palabra para desearte lo que queremos para ti, pero con tu esfuerzo y tu gran sacrificio para el municipio de Villa González, queremos que Dios te dé mucha salud, mucha prosperidad y mucha inteligencia para que sigas celebrando muchos años más. Muchísimas felicidades. Hola Nelson, espero que en tu día pase un feliz cumpleaños junto a tu familia y todos nosotros que te queremos, te deseamos que tengas un feliz cumpleaños y que sigas ayudando a todas las personas que te necesitamos aquí en Villa González. Gracias por la ayuda que me diste, te lo deseo de corazón y espero que te siga ayudando, que Dios te dé vida y salud para que siga ayudando a muchas personas que te necesitamos. Feliz cumpleaños. Bye. Felicidades, Nelson Hernández, de la parte de izquierda, que me manden algo de allá, de Tuxtar, que tú aquí, frente al cementerio, que tú me traigas algo de aquí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, está tu cumpleaños. Que Dios te deseo de vida, ayudar a la gente de Villa González, que Dios te deseo de vida, ayudar a la gente de Villa González. Gracias. Feliz cumpleaños.